Bienvenidos a un nuevo video de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando la figura de acción de Wolverine basado en la película de Deadpool y Wolverine de Marvel Legends Esta figura de acción es de las más esperadas porque después de casi 20 años o más de 20 años podemos ver por fin a Wolverine con su traje amarillo en la pantalla grande Y fue una gran película entonces el hype por esta figura es súper súper elevado En la parte frontal podemos ver a la figura de acción con sus accesorios En la parte de abajo dice Deadpool y Wolverine Tenemos un arte lateral que es el mismo que viene en la parte trasera donde viene un poco de descripción acerca del personaje Vamos a ver qué es lo que dice Dice un quebrantado y avergonzado Logan se une a Deadpool de mala gana para luchar por su supervivencia e intentar redimirse Así que vamos a abrir la caja a sacar la figura y checar todos sus detalles En accesorios la figura de acción viene con muy pocos Viene solo con el cambio de rostro sin la máscara que es el rostro de Hugh Jackman Que la verdad es que luce bastante bien En un rato haremos un acercamiento Y también viene con cambios de mano Una en forma de puño y la otra semi cerrada Las dos con las garras retraídas Mientras que la figura de acción sacada de la caja viene con manos en forma de puños Con las manos extendidas Y viene con su rostro con la máscara como lo vimos al final de la película Sabemos que al inicio de la película el traje de Logan o de Wolverine es con manga larga como lo vemos aquí Pero cuando utiliza su máscara está utilizando el traje sin mangas Y no tenemos ninguna opción para cambiar los brazos a que no tenga mangas Entonces ese es un detalle que seguramente se la está guardando Hasbro para una futura entrega También me hubiese gustado que hubiese un rostro con máscara en expresión de ira Porque viene con un semblante muy tranquilo, muy calmado, muy serio Me hubiese gustado una expresión de ira Preferentemente gritando con la boca abierta También para lo que es el rostro sin la máscara Pero bueno, eso es lo que hay Muy pocos accesorios Pero bueno, vamos a darle Vamos a checar la figura en sus detalles A ver qué tal está Muy bien, aquí tenemos ya la figura de acción fuera de la caja El traje del que está inspirado este traje de Wolverine Pareciera estar inspirado del traje amarillo de Astonish X-Men Que es más o menos similar, amarillo pero con esas franjas azules a los costados En vez de ser amarillo con las rayas de tigre en color negro Bueno, aquí sí las tienen color negro Pero es que el de rayas de tigre no tiene ningún tipo de franja azul a los costados Digamos que es como una combinación de ambos pero luce bastante bien Podemos ver que en la parte del casco Lo que vienen siendo esas partes laterales Vienen como que muy pegadas a la cabeza Como lo vimos en la película Sabemos que hay variaciones en los cómics de Wolverine Donde viene con esas partes como que muy despegadas Muy abiertas y otras muy pegadas Entonces estas vienen pegadas a lo que viene siendo el cráneo Y la verdad es que se ve bien El largo también luce bastante padre A lo mejor hubiesen hecho una versión corta Pero me gusta el largo que le hicieron a esas extensiones de los costados Viene con los ojos en color blanco Lo cual siento que le queda también muy bien al personaje Y el traje pues podemos ver que no es como completamente liso y amarillo Sino que viene con algunos detallitos como esas líneas en negro en la parte de los pectorales También podemos ver que viene con sus protectores de los hombros Que viene con algunos detalles en color amarillo Y en las partes laterales del torso podemos ver que viene una combinación de azul con amarillo y negro Los guantes podemos ver que están en color azul con detalles en negro y amarillo El cinturón con el logo de los sexmen en color rojo con el fondo en negro Y también algunos detalles en la parte del pantalón Por ejemplo en la parte de atrás pareciera que viene como que las bolsas En la parte de enfrente y laterales podemos ver que viene como algunas líneas de diseño Y las botas en color azul con negro Respetan mucho los colores clásicos del personaje Obviamente esta figura de Marvel Añez no viene con ningún tipo de daño de batalla En lo que es el traje Viene en un tono amarillo completamente limpio Lo cual no es algo que vimos en la película A lo mejor si al principio pero con el paso de la historia Pues el traje quedó todo sucio y dañado Pero bueno aquí se ve bastante limpio, bastante pulcro Lo cual a mucha gente no le gusta Pero bueno siempre está la opción de poder hacer ese tipo de detalles uno mismo Fuera de eso creo que el traje se ve bastante padre La verdad es que me gusta mucho como luce Las garras podemos ver que son unas garras gruesas Lo cual hace que no se muevan tanto Pero eso no significa que no se vayan a mover Para salir de posición Veo que estas garras si vienen un poquito movidas Sobre todo las centrales Pero el material comparado con otras entregas de Wolverine Es muchísimo más grueso Lo cual hace digamos que menos factible a que se puedan deformar Entonces eso es un plus Se gana Un detalle que no me gustó Es el tipo de articulaciones que le pusieron Ya sabemos que sacaron una versión de Wolverine Basado en The Astonish X-Men Que viene con las articulaciones mejoradas Viene con ese tipo de doble articulación en el torso Que le da mejor movimiento Drop en las piernas Y esta no la trae Me hubiese encantado mucho Que tanto Deadpool como Wolverine Hubiesen traído ese detalle De articulaciones mejoradas Para poder tener articulación superposable Con estas figuras Pero bueno No me sorprendería que Hasbro se la esté guardando Para una entrega posterior Ya viendo la figura más de cerca Podemos ver con mejor detalle Que el traje viene texturizado En la parte amarilla Recuerdo que esta línea En la parte de acá Venía pintada de negro Podemos ver que en estas partes de acá Vienen como unos tipos remaches En color metálico Lo cual está bastante padre Estas partes de aquí Podemos ver que están en negro Se ve muy bien lo que es la textura Y también el detalle del traje Todas esas líneas de diseño Muy bien hechas Y muy acorde a lo que vimos En la pantalla grande En las partes laterales Podemos ver Cómo es que está hecho Esa parte Con las rayas de tigre Entre amarillo y negro También el cinturón Con el logo de los Sexmen En rojo Los pantalones Con esas líneas De diseño También con el texturizado Y en la parte de atrás Les digo que pareciera Que viene con bolsas Para que se guarde su cartera Por si quiere comprar una cerveza Mientras está peleando Contra los malos En la parte de las botas Texturizado una parte En otra es liso Los detalles en color negro Se ve muy bien Esta parte de acá Como que el diseño Se les movió Y se desalineó Porque aquí se ve Como que más subido Y aquí se ve Una gran diferencia Respecto entre el negro Y el amarillo Comparado con esta parte de aquí Y en esta parte de acá Si lo tomamos de referencia Pues se ve medio raro Pero se me hace que En el diseño Esta parte como que se les giró Y no se dieron cuenta Y así lo mandaron Supongo que ya no lo quisieron corregir Pero si viene así medio raro Esa parte de la bota Y en la parte de los pies Pues con sus huecos Para poder colocarlo En algún tipo de base Las garras Como les digo Son gruesas Se sienten muchísimo más rígidas Pero esta si se ve un poquito movida Sin embargo Lucen bastante bien En color Siento que están bien En tamaño Y en diseño Se ven muy padres Y pues también obviamente También respetan Ese diseño clásico De los cómics Viene con estas terminaciones En los guantes Para dar salida a las garras Que están bastante padres Pintadas también En color metálico Y con esas líneas Como están en los cómics Y en la serie animada Lo cual me encanta Luce muy bien este traje Me encanta como se ve Y antes de movernos Vamos a ver la cabeza De Hugh Jackman Creo que luce bastante padre Pero hay otra figura Que me gusta También Lo que hicieron de desculpido Que es una de las versiones anteriores Vamos a compararlo Y es este de acá Este creo que es el esculpido Que a mí más me gusta Hasta el momento Pero este nuevo Creo que luce genial Si se logra ver Con mucha claridad Que es Hugh Jackman También el cabello corto Que mostró en la película Con el mismo peinado Creo que lo representaron Bastante bien Y hasta siento Que le representaron muy bien Lo que ya son las arrugas Por la edad Porque Hugh Jackman Es un actor bastante grande Tendrá como unos 60 años Si mal no recuerdo Y en esta parte de acá Pues obviamente Comparado con este nuevo Pues si se le ve menos Semblante de Hugh Jackman Y se le ve más joven Les digo que me hubiese gustado Este rostro Pero con expresión de ira Creo que ha gustado genial Pero bueno Aquí podemos ver Un antes y un después De las esculturas De rostro de Hugh Jackman Para Marvel Legends Siento que esta nueva Está bastante bien hecha En articulaciones Puede girar la cabeza 360 Puede ver arriba Así que siento Que no es tanto Abajo puede ver así Tiene movimiento lateral Subir los brazos No lo puede hacer mucho Porque lo que son Los protectores de los hombros Vienen pegados A lo que viene siendo La parte alta del brazo Y no te permite subirlo más Te limita el movimiento Hacia arriba Lo cual no me gusta tanto Porque siento Que si va a limitar bastante Creo que hubiera estado mejor Que lo hubiesen fijado De esta parte de acá Para permitir el libre movimiento Del brazo Tiene una articulación mariposa Pero también La misma hombrera Se encarga de limitarte El movimiento Y no se siente que sea Una articulación Tan grande Un movimiento tan amplio Entonces prácticamente No sirve de mucho Puede girar el brazo 360 El bíceps también 360 Doble punto de articulación En los codos Que son pines Que lucen bastante bien hechos Puede girar la mano 360 Subirla Y bajarla En la parte del torso Podemos ver que solo tenemos Aquí Este corte O esta articulación Más el corte de la cintura Le permite ir adelante Así Lo cual no está tan mal Pero aquí se ve medio raro Hacia atrás Puede ir así Lo cual está aceptable Tiene corte en la cintura Que le permite giro De 360 Y se esconde muy bien Con el cinturón Lo cual está muy bien hecho Movimiento drop De la pierna No tiene No se siente Así como que la mueve Un poquito hacia abajo Pero casi nada Este es su split Puede patear hacia atrás Y hacia adelante Así Corte en el muslo Que le permite giro De 360 Doble punto de articulación En las rodillas Que le permite Esta gran flexión No hay corte de bota Puede subir Y bajar el peón Que subirlo Siento que no tanto Bueno un poquito Bajarlo más Y tiene bastante juego La tela Vamos a compararlo En tamaños Con otras figuras De acción Empezando Por esta versión De Logan Que ya hemos visto Anteriormente Basado en la película Creo que era X-Men 2 Entonces podemos ver Que Logan Parece ser más alto Que esta nueva versión De Wolverine Lo cual Pues no debería ser Y siento también Que el cuerpo Por lo menos En los brazos De este nuevo traje Luce un poquito Menos musculoso Que su versión En ropa de civil Lo cual tampoco Siento que debería ser Siento que los brazos Si no son tan grandes Como se ve en la película Pero bueno Podemos checar El detalle De los moldes de cuerpo Obviamente son Completamente diferentes Los dos gruesos No están tan delgados Pero creo que me gusta más Este molde de cuerpo Sinceramente Creo que utilizar Este de base Para este Porque si se ve Que el hombro Lo tiene más amplio Este de aquí Comparado con este de acá Aquí las sombras Se las quita Siento que se va a ver Como muy plano En la parte De los pectorales Y aquí se le ve ancho Entonces Es una diferencia Notable Vamos a colocar Por aquí también Al último Wolverine Basado en los cómics Que salió de Marvel Legends La diferencia de estaturas Es notable Y está bien Porque estamos hablando De una versión cómic Que es chaparro Contra la versión Del MCU O de las películas Que es más alto Podemos ver Que este traje Como les digo Es el que se usó Para inspiración De este Donde podemos ver Que este tiene Las rayas azules A los costados Que también llegan A la parte de las piernas Las rayas de tigres En amarillo Pero bueno Esta es una variación Están con algunas diferencias Ahora Ahora esta figura Queda a este Si le quedó Pero este si se siente flojo Sin embargo Creo que se ve bastante bien Esa expresión de ira Creo que me gusta mucho Y ahora Este con la máscara La verdad es que La cabeza se ve bastante pequeña En este molde de cuerpo Y en este de acá Si siento que se ve un poquito grande Pero bueno Ahí tenemos como que Las combinaciones Ahora solo falta Este rostro En este cuerpo Ahí está Y si le queda bastante bien A lo mejor un poquito chico Pero no tanto Creo que se puede ver bastante bien Ahí puedes tener una opción Para tener a Logan Sin su traje La verdad es que Luce bastante padre La verdad es que No se ve mal Entonces Podría ser una opción Pero creo que Lo que nos falta Es poner este En el cuerpo que le corresponde Y ahí lo tenemos Así es como lucen Los dos personajes Al inicio de la película Wolverine sin su máscara Con las mangas largas Y tenemos la variación Que ya se pone la máscara Cuando ya no tiene las mangas Y se ven los brazos expuestos Que creo que a muchos Les gustó también Esa versión del traje Seguramente habrá otra figura En el futuro Con esa representación Pero de momento Esta es la que tenemos Y no se ve nada mal Me gusta mucho Como se ven Así ambos personajes Bien pues aquí tenemos Una pose del personaje Luce muy bien La posibilidad es buena Es lo que ya nos tiene acostumbrado Marvel Legends No es nada nuevo Les digo que me hubiese gustado mucho Que le hubiesen puesto Las articulaciones De esta nueva versión De Wolverine Para que tuviera Movimientos Más realistas Un rango de movimiento Más dinámico Más grande Pero nos dieron esta versión Que la verdad es que Siento que Marvel Legends Ya debería Empezar a cambiar Sus figuras A moles de cuerpo Con mejores articulaciones Siento que ya lo están Empezando a hacer Pero que van como que Muy lento Muy a cuenta gotas Siento que este personaje Le hubiese servido Le hubiese servido Sus articulaciones Perfectamente Para hacer poses Súper súper dinámicas A lo mejor en la película No lo hemos visto Hacer cosas tan dinámicas Como en los cómics Si lo hace O en la serie animada Pero a fin de cuentas Es Wolverine Y en algún punto Pues debió haberlo hecho Entonces Siento que hubiese sido Una mejor figura A lo mejor la definitiva Si hubiesen puesto Mejores articulaciones Fuera de eso El diseño del traje Es muy bueno Los colores muy buenos Y muy limpios Pero bueno Así es como se entrega Esta figura de acción Es muy raro Ver que Marvel Legends Le ponga sombreado O algún tipo de daño De batalla Y si quieres esos detalles Pues obviamente Los puedes hacer tú mismo Hay gente que hace Unos customs Que quedan bastante padres En cuanto al rostro Creo que luce bastante bien Tanto el que tiene máscara Como el que no Como que vemos en pantalla Pero sí me hubiese gustado Que tuvieran expresión de ira Más que nada En forma de grito Y las garras Lucen bastante bien En color En diseño En movimiento Creo que están bastante decentes Y en sí Es una gran figura de acción Llena de muchos detalles En accesorios Me hubiese gustado A lo mejor más cambios de manos Los rostros en forma de Con expresión de ira Pero fuera de eso Siento que es Una figura de acción Que está cumpliendo Con su objetivo Mucha gente la quiere Porque pues obviamente El hype por este Wolverine Desde hace muchos años Ha sido notable A muchos les gusta Hugh Jackman como Wolverine Creo que ya nos hemos Acostumbrado a verlo así Y va a ser muy complicado Ver a otro que no sea él Y ya verlo con el traje amarillo En la pantalla grande Fue súper sorprendente Creo que más aún Cuando lo vimos Ponerse la máscara Entonces vale mucho la pena Va a ser una figura Muy cotizada Así que si tienes la oportunidad De hacerte con ella Te recomiendo que lo hagas Y no lo pienses Porque si no puede Que no lo veas Dentro de los próximos 10 minutos De que decidiste No comprarla Y seguramente te arrepentirás Así que ve por ella Y si la ves Consíguela Y bueno gacos Espero que les haya gustado Mucho este video De unboxing de review De la figura de acción De Wolverine Basado en la película De Deadpool y Wolverine De Marvel Legends De ser así por favor Regános un like en este video Compártanlo con sus familiares Amigos, gamers y geek Dele click en la campanita Para que sean notificados Cada que hacemos un nuevo video Realmente es uno o dos Cada semana Síganos en nuestras redes sociales Que es en Facebook Como Gaxos.0 En YouTube Como RobaGax20 En Instagram Como Gaxos.0 En TikTok Como Gaxos.0 Muchas gracias por vernos Y por seguirnos Y hasta la próxima ¡Gracias por vernos!